maravilloso increíble hola gracias por unirte a nosotros cómo están todos sí sí estaba un poco tarde no tengo que tomar algo de expresión buenísimo bienvenidos a todos especialmente a dallas forward pleno in miami y a grave en el particular cómo están por favor entran estamos empezando un poco más temprano hoy así tenemos un poco más de tiempo para hablar así es sí porque tenemos seis personas aquí en el escenario y cuando tienes seis personas que les encanta hablar creo que estamos más tiempo así que tenemos con nosotros y jay nuestro hijo de 20 años la andra una de las gemelas lo que tienen 17 y libeth que tiene 25 esta es la familia yang sí por favor peligroso hoy puede ser peligroso sí bueno estamos hablando del sexo eddie y yo hemos estado hablando de esto por un tiempo y ahora trajimos a nuestros hijos al escenario no sabes del sexo nunca sabes cuando se trata del ser padres no creo lisa sí la verdad que pienso pienso en este metro parece que me va a pegar este metro alguien me mostró esto verdad si tratamos de balancearlo para que no se caiga no si nos miramos la palma de la mano obviamente nos enfocamos solo en ella no vamos a hacer una un buen trabajo se nos va a caer pero si lo tomamos y movemos nuestros ojos y los enfocamos en la parte de arriba en la parte superior del metro solo ahí miren lo podemos balancear perfectamente o sea todavía se mueve un poco pero podemos lograr balancearlo si es difícil es difícil mantener el micrófono en tu mano todo el tiempo entrando en la parte superior tienen que probarse en casa pruébenlo se va a caer si miras hacia arriba cuando vas a mantener ser padres no especialmente cuando le enseñamos a nuestros hijos acerca del sexo creo que a veces nos enfocamos en lo inmediato y nos concentramos en el momento donde nos encontramos en ese momento pero bueno nunca decimos quiero pensar acerca del futuro o a donde estamos yendo no quiero pensar donde dios nos está por llevar una vez que nos concentramos en eso de esa forma de esa manera ahí es cuando tenemos el balance y no de la otra forma es cuando no tenemos nada de balance estamos desbalanceados así que hoy estamos hablando de enseñar a nuestros hijos no sólo de la vida del propósito que dios tiene para sus vidas en sus relaciones de sus talentos de la eternidad sino también de su sexualidad como compartes con tus hijos de forma exitosa este tema porque no se trata de hablar simplemente no se trata de un evento sino de un proceso y desde el momento que traemos a nuestros hijos desde el hospital desde el primer llanto cuando son bebés ahí es cuando empieza la educación sexual es un proceso y lo que vamos a encontrar hoy te va a sorprender es que todo lo que hacemos como los padres las estructuras que ponemos en nuestra familia los sí los no los lineamientos las reglas las opciones de las amistades de los medios de comunicación todo en la vida tiene que ver con el sexo esto es una serie de fuerza industrial por así decir es una charla muy fuerte no es un tema popular por así decir o sea no es que vamos a tener gente un número enorme de personas que van a venir aquí a oír acerca del sexo por muchas semanas porque obviamente este es un tema muy doloroso para muchas personas y para algunas personas también es un tema que les trae propósito no pero tenemos que hablar de esto porque tenemos que hablar esto no es el sexo no es algo que simplemente hacemos es algo que somos una de las cosas que hacemos como padres o como futuros padres debemos enseñarles a nuestros hijos como vivir y luego también tener éxito en su en su relación de pareja o sea yo no inventé esta definición y la busqué en google simplemente tomé textos de las escrituras y pude construir esta definición por así decir proverbios 22 6 habla de entrenar entrenar no al hijo en el camino correcto así que básicamente ser padres que es el poder entrenar capacitar a nuestros hijos también enseñar si hablamos de deuteronomio 6 por ejemplo versículos 6 y 7 habla de enseñar de capacitar a nuestros hijos de cada aspecto de la vida así que obviamente estamos enseñando a nuestros hijos a hacer cosas en la vida también dice en el 22 4 cuando tienen que irse de su casa no dice por esta causa por esta razón el hijo dejará a su padre y a su madre no para volverse una sola carne entonces bueno dios dice sean fructíferos y multiplíquense primeramente nos dio el sexo para que para para de forma recreativa por así decir para también para la procreación pero dios que nos estaba diciendo sean fructíferos multiplíquense la multiplicación es un término matemático lo que se está diciendo es que tenemos la oportunidad de duplicarnos a nosotros mismos en la próxima generación para duplicarnos a nosotros mismos en la próxima generación que ahora estarás pensando esto no es algo bueno verme a mí mismo replicado en mi hijo duplicado en mi hijo si tú tienes esa tendencia genética con tus hijos biológicos pero tener otro como tú que sucede cuando empiezan a actuar como tú si sucede así que tenemos la oportunidad de dirigirlos en este proceso de duplicidad de una manera constructiva como dios quiere o puede ser de una manera destructiva bueno y jay algunos dicen que y yo nos parecemos no lo puedo creer pero muchas personas lo dicen un poco yo veo tal vez me veo en y j y lo que es raro es que veo algunas de las cosas buenas mías ahí pero también veo algunas de mis cosas malas en él él ha podido superar ha podido superar esas cosas malas pero bueno también miremos a lori y alandra que veo cosas buenas de lisa en ellas y también algunas cosas malas estamos hablando de cada de manera verdadera y real no es increíble no cuando pensamos acerca de la duplicación algunos dos solteros dicen él dice soy soltero soy soltera esto no aplica esto no se aplica siempre te estás preparando para la nueva etapa de tu vida y tal vez no tengas un hijo físico pero tal vez tengas un hijo espiritual y te estás duplicando en él y le estás enseñando estás compartiendo con él y tienes la oportunidad de impartir ese tipo de sabiduría para crear ese tipo de legado ser padres no es simplemente ser papá y mamá y tener hijos lindos y vestirlos e ir a aquella fiesta de cumpleaños no no se trata de eso estamos hablando de enseñarles y entrenarlos no es fácil es un trabajo de tiempo completo y en deuteronomio 6 1 al 7 vas a ver que habla de que cuando te levantas cuando te acuestas cuando caminas cuando te sientas en cualquier parte de tu vida como padre le estás enseñando y entrenando a tus hijos siempre estamos impartiendo algo a nuestros hijos tú estás duplicando lo que Dios quiere construir en ellos porque es un Dios constructivo que quiere construir cosas en nuestros hijos y es un proceso constructivo a través de la educación y algunos padres no están dando ese legado que Dios quiere darles y el gran propósito que Dios nos ha dado como padres es educar a nuestros hijos hemos tratado de enfocarnos en el propósito que obviamente o sea Dios nos Dios se enfoca mucho más en el propósito que en las prohibiciones ¿verdad? especialmente cuando se trata del sexo pero aún así tenemos que entender de que no es básicamente nuestra descripción de funciones el ser buenos así o los buenitos con nuestros hijos porque si no nos convertiríamos en unos tontos nosotros como padres sí podemos ser súper buenitos con nuestros hijos más tarde sí, sí en ese entonces pero nunca debemos ser los padres que están a la moda por así decir cuando Dios quiere que hagamos las cosas que debemos hacer pero aún así debemos educarlos modelar el estilo de vida que deben tener y cuando se trata del sexo algunos padres tenemos la tendencia de quedarnos básicamente paralizados por así decir sí, entramos en pánico algunos básicamente usan el sistema del canal Discovery dice oh, aquí tenemos al sapo con el sapo hembra y aquí están básicamente no sé uniéndose y miren, tienen renacuajos otros dicen oh, esa es la papa caliente no, ve a preguntarle a tu madre pregúntale a tu papá pregúntale a tu mamá y vamos para adelante y para atrás con eso ¿no? y la Biblia tiene obviamente hechos y tiene data y tiene un montón de información para darnos y decimos ¿qué? Dios tiene una mejor manera y vamos a hablar de eso y cómo enseñarles a sus hijos acerca del sexo así que oren por nosotros porque nuestros hijos están aquí no sabemos lo que van a decir saben que los chicos dicen las cosas más tontas a veces ¿qué pasaría si pudiéramos crear una cultura? podríamos decir una contracultura de lo que el mundo está diciendo sobre el sexo si pudiéramos construir este legado y dar el propósito de Dios sobre el sexo cambiaría completamente todo y crearía una revolución sexual en el mundo de hoy en día eso es lo que tenemos en nuestras manos esa es la oportunidad delante nuestra para crear una cultura queremos crear una cultura del cuidado donde nutrimos a nuestros hijos queremos crear una cultura del carácter donde se desarrolla su carácter todas estas cosas que se relacionan con enseñarles sobre el sexo tenemos la cultura de las preguntas o de las interrogantes preguntas culturales que ellos saben que pueden venir a ti con preguntas y que te pueden hacer preguntas todo el tiempo siempre hacen preguntas y eso crea un clima en nuestra familia me gusta eso casi casi que nos agota o a veces querrás decir si nos ha ayudado como familia para hacer preguntas y tener un diálogo abierto para hacer ese evento esa charla con tus hijos cuando hablas de sexo la charla la charla hechos de la vida no esta charla menos incómoda y tú tienes el tiempo desde que nacen hasta que hablas con ellos y se vuelve menos incómodo enfréntalo tú piensas que es incómodo para ti para nosotros es tan incómodo para ti como para nosotros hablar sobre el sexo sí sabe lo que es cómico ¿qué fue que dijiste cuando hablamos con vos sobre el sexo? ¿de qué? ¿de la parte linda? no, no, no ¿tú dijiste? ¿recuerdas que dijiste? ah, eso sí dije no quiero crecer porque eso es muy raro y recuerdo que tú dijiste después de tener la charla que más bien es algo lindo y yo dije no, no no lo es es terrible es lo peor pero ahora lo veo diferente porque veo reflejada la relación de Dios y sí, es lindo porque Dios lo creó y si lo haces de la forma correcta puede ser pero niña yo pensaba oh, qué horror todos estos entrenamientos todos estos entrenamientos comienzan con que perdí mi línea de pensamiento no sé, no sé de qué estamos hablando con preguntas, no sé no, no con el cuidado el monitoreo sí, el monitorear sí eso es una cosa muy importante acerca de ser padres porque unos padres dicen wow, se trata de del monitoreo si pensamos cómo es que Dios nos disciplina no es que nos castiga o sea, Cristo llevó nuestro castigo en la cruz más de dos mil años atrás Dios nos disciplina Él nos disciplina con amor para que para hacernos convertirnos en una persona mejor ¿no? a veces no nos gustan las cosas pero confiamos en Él y cuando salimos de eso salimos más fuertes y mejores y lo mismo sucede cuando nosotros como padres creamos esta cultura donde podemos monitorear a nuestros hijos algunos padres cuando hablamos de esto muchos se levantan no lo puedo creer no lo puedo creer que mi hija de 13 años no está lista para oír esto no, tú no estás listo para esto así que bueno cuando pensamos acerca del monitorear a alguien algunos dicen oh, ellos quieren decir las cosas de una manera no sé correcta no sé el tío Sam está haciendo esto o gran hermano está mirando siempre o yo tengo mis derechos y tengo derecho a la privacidad y tengo esto y no puedes mamá y papá tú no me no se pueden meter en mis cosas hay una diferencia entre la privacidad y guardar secretos nosotros queremos que nuestros hijos experimenten la privacidad de alguna forma pero cuando están viviendo bajo tu techo utilizando la tecnología que tú compraste y los celulares que tú les diste en el plan que tú elegiste tú tienes el derecho por favor que alguien monitoree a alguien por favor que alguien monitoree a alguien entonces lo que queremos hacer en nuestra familia cuando nuestros hijos están conectados al internet queremos que estén en un lugar donde los podamos ver no en sus habitaciones sino en un lugar público tenemos estos filtros en nuestras computadoras que hay cosas que no se permiten ver eso es sano también para él y para mí no simplemente para nuestros hijos sino para nosotros como adultos también tenemos cuidado con los shows de televisión con las películas que miran porque de vuelta no puedes ser ajeno ser ajeno es como estar dormido en la jaula de los leones no puedes hacer eso y como Padre Dios nos ha dado este maravilloso regalo de la paternidad y nuestros hijos son un gran regalo y los tenemos que cuidar y tenemos que cuidarlos de manera responsable y como lo hacemos monitoreándolos fijándonos cuáles son sus amigos de qué hablan si tus hijos están en Facebook en Twitter tú eres su amigo y su seguidor nuestros hijos no les permitimos tener digamos libertades no pueden ser parte de algo menos que nosotros seamos sus amigos y nosotros verificamos eso y yo sé que no va a ser popular con muchos chicos dirán oh my Dios ay ya los adultos nos están arruinando todo y la razón por la que lo decimos es porque el propósito de Dios es tan masivo tan grande tan maravilloso y estas cosas pequeñas estas cosas pequeñas se vuelven grandes cosas a lo largo del camino por ejemplo la gratificación tardía hay ciertas cosas que los chicos que tienen 5 años no tienen que experimentar hay cosas que los chicos que tienen 7 años no tienen que experimentar hasta que sean adolescentes nosotros estamos viviendo en una cultura donde padres ustedes lo han escuchado Eddie y yo lo hemos escuchado que te dicen todos los chicos en preescolar tienen celulares todos los chicos pueden ver esas películas ¿saben qué? no estamos aquí para estar de acuerdo con todos estamos de aquí para estar de acuerdo con la escritura con lo que Dios dice no hay ningún lugar en la Biblia que dice que cuál es la edad para darle un hijo a un celular y que se lo tienes que dar sí cómprales a ellos el teléfono que tú quieres porque no lo van a tener por mucho tiempo y lo usan entonces tú básicamente se lo quitas y es tuyo porque obviamente ellos van a fallar de verdad lo que les estamos enseñando es una gratificación tardía eso es muy importante y saben que es tan me estás interrumpiendo algunas personas es un buen punto sí sé que es bueno pero espera déjame quiero ayudarte con ese punto porque la verdad estoy tratando de ayudarte pero algunas personas que creen que el posponer una gratificación o algo que fue inventado no sé por algún psicólogo algún psiquiatra o esta gente no sé señor este o el otro es la Biblia la Biblia fue bueno entonces la gratificación tardía sí sí la gratificación tardía así es todo el tiempo en nuestra casa por eso estoy a punto de darle un beso y pasa ¿qué tengo aquí? no sé tengo un poco de labial no no puede ser no la gratificación tardía es importante cuando se trata del sexo porque queremos hacerlo a nuestros hijos para que esperen hasta que esa relación de amor en el matrimonio y quién pensaría que un chico cuando tiene 3, 4, 5 años esa decisión tiene que ver con las decisiones que van a tomar cuando tienen 12, 13, 14, 15 años sí hay una gran correlación y tenemos que estar involucrados involucrados algunas personas están aquí sentados o nos están mirando las distintas sedes y dicen bueno eso suena maravilloso suena lindo pero ¿cómo puedo enseñarles a mis hijos del sexo cuando yo fallé o hice las cosas tan malas? en este asunto yo no fui una persona pura hasta antes del matrimonio ¿cómo puedo ahora? ¿cómo puedo enseñarles acerca de la pureza y de la intimidad cuando yo ya fallé? eso es lo más maravilloso no es lo más maravilloso pero eso es lo lindo del cristianismo porque se trata del perdón de la reconciliación del hecho que Dios envió a Jesús para que pudiéramos tener una nueva vida para empezar limpios así que no vivas con tu culpa vive con lo que Dios está haciendo en tu vida ahora pero hay un gran pero aquí tú tienes que comprender que tus errores del pasado son tus errores del pasado no fueron las elecciones de Dios para ti así que va a haber algunas consecuencias y va a ser desafiante difícil hablarle a tus hijos sobre el sexo cuando tú te has equivocado pero Dios es un Dios de los nuevos comienzos y si tú empiezas a vivir tu vida siguiendo su palabra siendo parte de su iglesia viviendo tu vida de acuerdo a sus planes tus hijos van a ver eso van a estar emocionados viendo lo que Dios está haciendo en tu vida en comparación con los errores que cometiste en el pasado entonces vive con lo que Dios está haciendo ahora en tu vida y no con tu culpa primera de Juan 1.9 empezamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y también para purificarnos de toda maldad incluso de nuestros errores sexuales sí así que padres tenemos que compartir esto si hemos cometido errores Eddie y yo hemos cometido errores pero una de las cosas maravillosas que hemos hecho es que nos hemos asociado con una iglesia local no tenemos nada de vergüenza no nos avergonzamos yo le agradezco a la iglesia fellowship porque se asociaron en criar a nuestros hijos Eddie y yo somos personas imperfectas y sabemos que no vamos a tomar las mejores decisiones para ellos pero por la gracia de Dios hemos tenido la iglesia fellowship y nuestros hijos han sido parte de grandes enseñanzas y grandes líderes que han impactado sus vidas y podemos decir ay sí esta es la familia del pastor obviamente están involucrados en la iglesia déjame hablarte desde mi perspectiva yo crecí en un hogar donde nuestra familia estaba involucrada en la iglesia no estábamos en el ministerio no eran pastores mis padres pero éramos parte de la iglesia y llegó un punto en que mi papá y mi mamá tomaron una decisión de que se dieron cuenta de que la iglesia a la que íbamos no enseñaba la Biblia y la Biblia no era el fundamento de las lecciones entonces tomaron la decisión de ir a otra iglesia que enseñaba la Biblia y ahí es donde mi mamá mi hermana recibieron a Jesús y desde ese punto todo lo que hacíamos giraba alrededor de la iglesia local y sabíamos que esa opción era mejor para nuestra familia y aprendimos a confiar en Dios en todos los aspectos de nuestra vida y ahora miro a mi hermana Eddie y yo estamos involucrados en la iglesia local y mi hermana tiene dos hijos maravillosos y ellos han seguido las enseñanzas y los principios de la iglesia local funciona te lo digo funciona y no estoy sugiriendo que si tú vienes una vez a la semana o dos veces al mes y experimentas la alabanza y sales por esa puerta no me refiero a eso ser parte de la iglesia se trata de servir de compartir y de sembrar esta es tu casa estar involucrado tenemos tantas oportunidades para chicos que tienen 10 años pueden ser parte en las edades apropiadas de ser parte de esto estábamos hablando anoche Lisa acerca de las familias que hemos visto aquí en estas dos décadas de ministerio cuando comenzamos Fellowship Church vimos la trayectoria de sus vidas no vimos estas familias y básicamente cuando ellas se unieron y se asociaron con la iglesia nos unimos cuando dijeron si no nos hubiésemos unidos a Fellowship Church no estaríamos donde estamos hoy podemos contarles un montón de historias así de esto hablamos anoche la cantidad de familias maravillosas que se han unido con Fellowship Church y también hablamos de algunas tragedias que les harían llorar a ustedes básicamente gente así como ustedes que se sentaron en estos asientos que básicamente se equivocaron y fallaron por completo y le dieron la espalda a la iglesia y le dieron la espalda a Dios al camino de Dios y hoy día están en vamos a hablar de algunas de estas familias básicamente están en un caos es algo trágico y una de las cosas que yo estaba hablando cuando volvíamos en el auto anoche a casa es que recuerdo momentos específicos cuando mi papá y mi mamá que son personas maravillosas tenían problemas en su matrimonio problemas fuertes pesados y yo creo que si no hubieran estado plantados en la casa no hablo de venir si no hubiera estado plantado firmemente en la casa de Dios su matrimonio no hubiera durado y hubieran terminado divorciándose así que miro hacia atrás y ahora soy adulta y más inteligente y sé que el cuerpo de Cristo a la iglesia jugó un gran papel para que nuestra familia se mantuviera unida y haciéndolo a la manera de Dios preguntarles no sé a ver cómo era el monitoreo en ese entonces ¿no? porque nosotros como ustedes saben nosotros monitoreamos la vida de nuestros hijos y bueno es una palabra positiva para mí pero Libeth a ver cuéntanos tú tenías una amiga y eras muy cercana a esta familia que asistía aquí a Fellowship Church algunas de las personas estaban involucradas algunas no y cuéntanos un poco de esas experiencias con esta familia había una familia que tenía una hija de seis años que era mi mejor amiga y entonces esa familia eran más liberales y diferentes en sus decisiones porque los padres hacían decisiones que ellos tomaban de las películas que básicamente películas no aptas para menores y los hijos tenían como ocho años ¿sabes? Sí, yo diría que eso es un poco extremo quizá un poco extremo sí y así fue y ella era mi mejor amiga y cuando yo visitaba su casa sí recuerdo que hablamos de esto o sea la verdad que nos sorprendió por completo a nosotros porque estaban involucrados en la iglesia y ellos asistían en la iglesia y los padres eran muy pasivos y en esa situación lamentablemente su forma pasiva de ser básicamente influyó en otras áreas de su vida y bueno yo iba allá y si yo sabía que había una película yo tenía que llamar a mis padres para informarles y dejarles saber y que ellos me aprobaran ver esa película pero mi mamá también había informado a los padres que si ustedes van a ver una película me tiene que llamar y claro que para una niña de siete años eso es una necedad de verdad no creo pero era un punto tan y tan grande que ellos no titubearon en eso y no era la razón que no era simplemente la no porque no se alinea con lo que la Biblia enseña eso parece extremo pero no es extremista tal vez tal vez es hora que nos vamos extremistas tal vez estamos buscando eso porque la selección ante los medios masivos no puedes esperar que tus hijos estén todo el día mirando la televisión de cable y que tengan buen mensaje todo el tiempo porque están siendo bombardeados por mensajes que son contrarios a lo que la Biblia enseña yo siempre les digo llámenme y yo los ayudo a elegir lo que pueden ver eso es un simple ejemplo también monitoreamos las amistades con quien están a quien le están mandando mensajes de texto y todo eso si y Lisa cuando hablamos de enviar mensajes de texto la gente dice que tú quieres decirnos que puedes recoger el teléfono de ellos en cualquier momento nuestra regla y mi privacidad y que sobre guardar secretos dame el teléfono así que nos fijamos sus mensajes de texto y todo eso somos la CIA pero saben que tenemos esa libertad de poder hacer eso y algunos de nosotros decimos no yo no me quiero meter con eso porque hay mucho drama hay mucho trauma y en fin no crean que no pasamos por eso antes pero saben que vale la pena así que AJ hablame sobre las amistades y qué tan importante es tener los amigos correctos cuando se trata de elegir una amistad o a la hora de hacer conexiones intento seguir sus pasos y seguir su modelo porque sé que tienen buenas amistades que los apoyan y yo quiero tener amigos en los que uno puede contar en tiempos difíciles y a la vez ellos pueden contar conmigo en tiempos difíciles sí qué de su compromiso aquí para mí tiene que ser parte de la iglesia no es que ignoro a la gente que vive en problemas o en pecado pero sí intento que mis amistades tengan raíces aquí en la iglesia sí eso es muy bueno y tú Lauren tienes algo que decir que creo que es muy bueno sí sí yo creo que tu mejor amigo no deberás tener que invitarlo a la iglesia ellos ya deberían estar acá y también creo que gran discernimiento en escogerlos tiene que ver con la manera en que ellos le hablan a sus padres si no lo hacen respetuosamente olvídalo si no respetan a sus propios padres en frente a tuyo cómo los van a respetar en su privacidad entonces aléjate de esa relación no completamente pero no sean mejores amigos creo que estamos hablando entre la diferencia en esto de lo que es una asociación y lo que es una alianza muchos estamos asociados muchos de nosotros estamos asociados con mucha gente y sé que ustedes conocen a muchas personas igual que nosotros que no son seguidores de Cristo que no creen en Jesús que no creen en la Biblia que no creen en la iglesia etcétera etcétera no estamos alineados con ellos a lo que tú te refieres es básicamente una alianza nuestros mejores amigos tienen que estar alineados obviamente con el Señor con los propósitos de su iglesia y también tú EJ sé que has tenido muchas en muchas relaciones o de amistades que has tenido has básicamente tenido que romperlas porque tuviste que moverte a otros a otras amistades porque sé que algunas de estas básicamente no estaban ahí no se comprometían era algo difícil pero tuviste que hacerlo EJ tú tuviste que tomar la decisión y decir voy a nadar con los nadadores y hay mucha gente aquí en Fellowship con la cual me puedo hacer amigos Recuerdo haberles preguntado acerca de este amigo les pregunté qué debería de hacer ya que él venía a la iglesia y vino durante la primaria de la mano de su familia todos juntos venían a la iglesia y una vez que llegó a la secundaria se dedicó solo a los deportes y nada más y recuerdo que les pedí un consejo sobre este tema y papá me dijo una vez que hayas hablado con él sacúdote el polvo y sigue hacia adelante y orar por él y esperemos que vuelva el venir a la iglesia y ser parte de la iglesia es algo grande y hay algo en la cultura de hoy en día que dice que tenemos que tener fobia al compromiso y yo pienso en lo que mi familia experimentó creciendo en la iglesia mi mamá y mi hermana han estado en la misma iglesia por 41 años no pienses que por 41 años todo ha sido maravilloso todo el tiempo con la iglesia porque la iglesia está compuesta por personas imperfectas que están siendo guiadas por personas imperfectas se trata del compromiso y tenemos que recordar que si vamos a estar de iglesia en iglesia vamos de aquí para allá también le estamos enseñando a nuestros hijos a tenerle fobia a compromiso y no mantenerse y no estar plantados no solo en nuestro matrimonio sino también con la iglesia es un gran concepto que le estamos enseñando a nuestros hijos aquí y los problemas alrededor del mundo no importa si estamos en Sudáfrica o en Australia en Sydney o en Quito en Ecuador o en Manhattan tú te sientas le hablas a los líderes de las iglesias y cada uno de ellos te dirá exactamente lo que acaba de decir Lisa lo que les rompe y les parte el corazón los que los mantiene despiertos en las noches es la gente que pasa de aquí y pasa de aquí allá y allá y de allá para aquí y poder enseñarles esto y modelar esto a las demás familias podemos ver simplemente las estadísticas y ver lo que sucede así que yo animaría a todos no importa donde estés en el mundo no importa donde estás ahora cuando estás viendo esto plántate en la casa en una iglesia en una iglesia que enseñe la Biblia así como con tu familia las familias no son perfectas esta familia no es perfecta pero si es otra iglesia y hay muchas iglesias buenas alrededor del mundo manténganse firmes comprometanse ahí o sea olvídense de mi familia o sea la familia de Lisa miremos la familia de Lisa el legado que tienen pienso en tus abuelos somos consistentes eran gente que asistía a una iglesia eran consistentes en la iglesia bautista pasaron de la iglesia luterana luego a la iglesia bautista luego tu hermana no se trata de la denominación se trata de la Biblia las denominaciones no están en la Biblia queremos tener el verdadero texto que es la palabra de Dios y eso es lo que se debe enseñar en la iglesia local y una de las cosas con relación a la tecnología que enseñamos Ed y yo es que Ed y yo siempre ponemos una hora en la tarde donde colectamos la tecnología juntamos toda la tecnología y así podemos monitorear lo que los chicos y saben que aprendí esto haciendo preguntas le pregunté a un amigo nuestro que también era amigo mío aquí es abogado y asiste aquí a Fellowship Church por muchos años me dijo mi esposa y yo juntamos toda la tecnología todas las noches a las 9 de la noche porque somos los dueños de ella y pensé deberíamos hacer eso también nosotros así que tenemos ese hábito y Landra a ella le encanta la tecnología me encanta mi teléfono a ella le encanta su tecnología y Landra un día decidió que iba a ser más viva que nosotros con este tema de la tecnología y fue muy brillante lo que hizo pero nosotros somos más brillantes que ella saben que chicos tus padres ya pensaron todo lo que ustedes pensaron no, no yo no la pude haber pensado no Landra porque la verdad que era de otro nivel no teníamos celulares en esa época en nuestra época así que estábamos recolectando la tecnología y ella no nos quedaba su teléfono ella quería seguir mandando el mensaje a sus amistades es difícil de creer ¿verdad? así que no nos quedaba su teléfono entonces ella tenía un teléfono viejo que luce igual al que ella tiene el mismo cobertor y el viejo estaba roto y nosotros tenemos en nuestro baño todos estos conectores donde los chicos pueden poner sus celulares para que se puedan cargar durante la noche y ella trajo su celular el viejo el roto y lo conectó ahí boca abajo para que no pudiéramos ver que no era el teléfono correcto así que me estoy preparando para ir a la cama digo ¡ay! perfecto todos están entregando la tecnología y al otro día en la mañana veo que Landra nunca recogió su teléfono antes de ir a la escuela y eso no es característico en ella así que eso no fue parte del plan dejó su teléfono y cuando lo doy vuelta me doy cuenta que está roto y le digo ¡eh! no vas a creer lo que Landra acaba de hacer ella se piensa que es más inteligente que nosotros así que no le dijimos nada hasta que estabas en el partido de fútbol estaba en un partido de fútbol y recibo una llamada de mi mamá y me dijo hola Landra ¿cómo estás? por supuesto entonces le dije muy bien estoy por ir a casa y ella me dijo bien cuando llegues a casa ven derecho a mi habitación Dios mío empecé a contar mis pasos y dije ¿qué hice? y ni me acordé del teléfono así que llego a casa ella ya tenía el teléfono todo roto en la mano y ella me dijo ¿acaso te olvidaste tu celular? y dije ah sí señora sí es divertido como tú pudiste contestar el teléfono cuando yo te llamé y vos habías dejado tu teléfono en mi baño así que créeme tus padres lo van a descubrir esa noche aprendí una gran lección me encanta me encanta como Landra dijo también hablando de esto Lisa porque discutimos esto varios días atrás me gusta como Landra dijo sí señora algunos dirían oh eso es tan a la antigua o eso es muy de la gente de Sureña debería haber dicho que sí o que no la gente se ha olvidado de cómo decir gracias por favor perdón discúlpeme sí señor no señora tenemos que traer de vuelta el honor traer de vuelta estos modales ¿saben lo que hice? cuando eran pequeños y cada vez que decían sí señora por favor gracias hay un libro que les di que dicen que por favor y esas son mis palabras favoritas les daba 25 centavos por ejemplo cuando mi papá me llamaba y yo solo respondía ¿qué? devuélvame la moneda y decía ay Dios mío nosotros no permitimos que la respuesta sea sí es sí señor sí señora y eso parece pequeño pero recuerda las cosas pequeñas llevan a cosas grandes el respeto a una edad temprana sí sí el respeto a una edad temprana los está guiando a respetar tus palabras a una edad adulta el respeto a una edad temprana les está enseñando a respetar lo que Dios dice sobre ellos buenas noches ven lo que hago todo el día esto es duro estamos hablando por mucho tiempo nos estamos aburriendo no no mentira ok de todas formas son las cosas pequeñas así que recuerda cuando le estás enseñando a tus hijos te ha sido dado este regalo a la paternidad así que tienes la responsabilidad y también la oportunidad de construir propósito en sus vidas para mirar el futuro con lo que Dios quiere hacer en tus hijos y también en tus nietos y más allá en el legado que Él quiere dirigir y Él tiene un plan en cada aspecto de nuestras vidas Lisa ¿qué le dirías? incluso en algo tan maravilloso como el sexo que es tu mayor no sé debilidad ¿Landra? ¿querías contestar? vamos Landra ella estaba como ¿qué dirías? ¿puedo decir la tuya? sí di la mía primero quiero decir que tengo unos padres increíbles pero la debilidad de mi papá y mis hermanos están de acuerdo son las palizas trajimos a colación la famosa P wow la verdad que eso es muy controvertido bueno no 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 sí sí paliza pensé que iba a aparecer eso fue hace mucho 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 tiempo las palizas son eso es cuando eras pequeñas debilidades viejas pero las debilidades nuevas no es que tengas muchas papá es que te cuesta mantenerte al tanto con tus castigos me sacas el teléfono por ejemplo por una semana y a la hora me dices ¿te lo puedo devolver? sí aquí está tómalo no no una hora después no eso no es verdad no por favor ¿saben qué? estos chicos loquitos creo que es déficit de atención de padres le tengo que recordar a Ed decirle ¿te acordás? así que como que se olvida del tiempo una hora atrás no por favor tal vez un día yo digo que yo soy más emocional no que lloro pero soy emocional me enojo dejo que las cosas pasen por un tiempo pero después no nos molesta no no decía yo soy más estricta que tú amén wow sí ok pero si te tienes que equivocar como padre no te equivoques siendo un padre permisivo equivocate siendo un padre estructurado Dios no es un Dios permisivo Él quiere que disfrutemos la vida en Juan 10.10 que siempre lo estamos diciendo a lo largo del experimento en Juan 10.10 dice Jesús he venido para que tengan vida y vida en abundancia por supuesto quiere que tengamos una vida en abundancia pero no es un Dios permisivo es un Dios que se preocupa y nos da instrucciones de cómo vivir porque sabe que para tener una vida en abundancia tenemos que tener una vida estructurada de acuerdo si yo hubiese con padres permisivos no estaría aquí estaría no sé en la cárcel en estos momentos pero esto de ser padres permisivos no funciona no sé el doctor que lo que tanto lo promocionaba en el doctor Benjamin Spa uno de los grandes doctores y básicamente dijo tú puedes sentarte ahí con tu niño y tratas de razonar con él o con ella me estás bromeando porque cuando los hijos son más grandes ¿qué hacen? tienen hormonas y están ya luchando por tu casa y te dicen voy a tomar posesión de este lugar así que ¿qué haces? tienes que ser ¿qué Elisa? tienes que ser un padre estructurado así es un padre estructurado tienes que seguir lo que dijiste que ibas a hacer tienes que hacerle seguimiento y tú tienes un gran seguimiento jugando al básquetbol pero como padres no siempre no a ver por favor muéstrame un poco de amor él ha mejorado mucho creo que se trata porque nos balanceamos entre los dos gracias déjenme preguntarles esto obviamente están diciendo la verdad que hay en el Frente Común unificado eso creo que es bueno hablemos de algo bueno ahora si tú me querías mostrar un video hasta los 25 todavía estás tratando de probarlo creo que hemos hecho un buen trabajo de tener siempre un Frente Común es tan y tan importante porque los niños como nosotros cuando ustedes son inteligentes nosotros tratamos de echar a mamá contra papá y sabemos cómo trabaja la cosa porque quizá uno más que el otro y así tratamos pero esa Frente Unida acapa todo cuál es tu mayor fortaleza Lisa como mamá tal vez la consistencia yo diría que sí Lisa la verdad que tiene una gran cantidad de sentido común que no es común hoy día deberían llamarlo sentido poco común muy pocas personas tienen verdaderamente sentido común gracias y cuál es tu gran fortaleza no lo sé tal vez el humor no lo sé me gusta el humor tú eres el rayazo siempre estás contando chistes todavía no has perdido tu buena molestar a la gente fastidiarlo hace un poco ¿cuál dirías que es la gran fortaleza de tu papá? papá tú eres literalmente la persona más divertida gracias tú eres la persona más chistosa ahí está lo he dicho y les digo claro que sí aún más chistosa ¿en serio? soy mucho más cómico Libet es peor en casa gracias, gracias ahora mamá ella sí es chistosa se están burlando de mí porque no soy graciosa porque papá es tan chistoso que le hace que no te veas chistosa mamá a mamá le encanta robarnos los chistes siempre si ella nos roba los chistes si vamos y decimos algo cómico se lo decimos a ella y no sabemos ella es nuestro filtro y ella es el filtro y entonces y después ella va y lo repite a la gente que están ahí y yo le digo mamá y todos se ríen y yo le digo esa es mi línea oremos y ella solo se ríe creo que esto sí, nunca he visto esto ¿no, Lisa? pero es verdad he notado esto mi mamá las damas de febrero ya se han dado cuenta cuando mi mamá cuenta un chiste bien chistoso que ella cree que es comiquísimo y se quiere que tiene que ser tan gracioso ella se empieza a reír ella se piensa que es el mejor chiste del mundo porque ella se ríe así mismo todo el tiempo y a veces lo decimos bueno mamá ya está sí, hazlo tú ahora vamos tú puedes imitarla y puede ser cualquier cosa hasta un plato de postre con chocolate y dice mira eso tan grande y le decimos mamá eso no es chistoso pero está bien tenemos que trabajar en animales y reírnos con ella ella mirará a papá y él hace una cara sí, necesitamos orar gracias señor por este día maravilloso gracias por el gozo de poder reírnos también por la familia y oro en esta hora de que si hay alguien aquí que nunca ha hecho este compromiso de pedirte a ti que entres en su vida que hagan esa decisión ahora hemos estado hablando acerca del matrimonio en esta serie y obviamente cuando nos casamos decimos sí, lo prometo pero también creo ahora que hay mucha gente o en nuestra sede en Downtown en Plano en Fort Worth que mucha gente debe decir sí, prometo seguirte a ti Cristo ¿por qué haces eso? ¿cómo lo haces? básicamente dices Señor sé que he pecado que he fallado le doy la espalda a la maldad creo que tú moriste en la cruz por todos mis pecados y te pido ahora que entres en mi vida hago esta decisión ahora mismo hoy si hiciste esa decisión de eso se trata todo lo que hablamos la serie y las cosas cómicas no sucede hasta hasta que le das todo a Cristo hasta que no le das todo a Cristo no sucede se trata de Jesús solo de Jesús quiero orar por las familias aquí las que están aquí hoy Jesús son tantas las que están haciendo tantas cosas tantas familias que están luchando todos luchamos tenemos problemas necesitamos ayuda te pedimos a ti Señor que nos bendigas que bendigas a cada una de las familias a cada padre madre a cada hijo a cada hija a cada futuro matrimonio a cada futuro hijo o hija los abuelos Padre que hagamos todo la manera que tú deseas que lo hagamos que no miremos a lo inmediato que no miremos a la palma de la mano sino que miremos hacia el futuro que miremos la parte de arriba de ese metro al nivel que tú quieres que vivamos así que te damos todo este tiempo a ti padre te agradezco por mi familia por esta gran iglesia porque no estaría aquí no podría estar aquí ni tampoco Lisa si no fuese por fellowship te damos todo este tiempo a ti en el nombre de Jesús gracias